Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy el martirio de Juan Bautista. Se le llama Bautista porque lo principal de su ministerio se relaciona con el río Jordán y con los bautismos multitudinarios que realizaba este hombre de Dios. Juan precedió a Jesucristo en la concepción, en el nacimiento y en la muerte. La muerte, verdaderamente puede hablarse de vidas paralelas. Pero es interesante con motivo de esta memoria del martirio de Juan Bautista, ver que si Juan precedió a Cristo en la muerte, no fue simplemente por el hecho de morir antes que Cristo, sino que la forma de la muerte de Juan ya anuncia y ya tiene un poco de aquello que sucedió en la muerte de Jesucristo. ¿Qué es lo que encontramos en el caso de Juan? Juan había sido apresado porque su palabra resultaba incómoda. Juan había hecho enemigos por su predicación. viviendo en el desierto, que ya en sí mismo es una declaración de independencia de los poderes humanos y de sólo depender de Dios, Juan utilizó su palabra verdaderamente como un aguijón que tenía que despertar al pueblo en la línea de la conversión para prepararse a la llegada del Mesías. Pero por supuesto, esto implica dejar el pecado. Recibir la bendición, recibir al Mesías, recibir a Dios, siempre parecerá amable. Pero soltar los falsos dioses, dejar atrás el pecado, darle la espalda a nuestras viejas traiciones y tradiciones sucias, eso sí que cuesta. Y Juan no era hombre de estar negociando con el pecado. Juan se diferencia bastante de aquellos que, por ejemplo, en nuestra época dicen que uno tiene que aprender a convivir con su parte oscura. No, ese no es Juan el Bautista. Juan invita a dejar completamente el pecado y su invitación es para todos, incluyendo el que se hacía llamar rey en aquella época, un hombre llamado Herodes. Herodes estaba viviendo en escandaloso adulterio y la mujer con la que él vivía era la esposa de su propio hermano. Juan denuncia ese pecado y la única manera que encuentra Herodes de resolver el problema es tapando la boca a Juan, silenciando la voz que le denuncia. Es decir, que por anunciar la verdad, Juan resulta apresado, cosa que también sucede con Cristo. Pero el paralelo se hace más estrecho cuando pensamos en todas las complicidades que tuvieron que juntarse para que Juan fuera ajusticiado. Herodes se da cuenta que está enviando a la muerte a un inocente, lo mismo que Pilatos se da cuenta que está enviando a la muerte a un inocente, y de hecho Herodes y Pilatos se volvieron amigos después de la muerte de Cristo. Las autoridades que están ahí, los jefes y los importantes que están ahí, son cómplices de esa muerte de Juan Bautista, pero tienen una razón para eso, y es que ellos no quieren perder la influencia, la importancia, el prestigio que tienen. Herodes tiene que sostener el juramento que ha hecho, juramento de dar hasta la mitad de su reino a esa niña tonta que hizo ese baile y tiene que sostener el juramento porque él mismo se encuentra en una situación de ilegalidad y de trampa y su único recurso para mantenerse en el poder es prometer cosas, prometer ventajas a quienes están ahí precisamente en ese cumpleaños, es decir, a las autoridades judías. Esa complicidad, esa articulación de tu pecado con el mío que termina convirtiéndose en muerte del inocente, eso es exactamente lo que sucede en el caso de la pasión de Cristo. Demos gracias a Dios por la coherencia y la santidad de Juan y pensemos lo que significa para nosotros esto, para que también nosotros sepamos trazar una raya y sepamos decir, no puede reinar más el pecado en mi vida, en mi familia, en mi país.